Y con más sabrosura Que difícil vivir sin tu querer Duele mucho pero que puedo hacer Si te fuiste sin decirme adiós No sabes como sufrió mi corazón Ahora tienes que no eres feliz Que te arrepientes y que me amas a mí Solo te pido que de mí te alejes No lo hagas difícil sacarte de mí Ya no lastimes a mi sufrido corazón Ahora solo quiero olvidarme de ti Te sacaré de mí, ya he sufrido engaño Será tu castigo por tu error Te olvidaré mi amor aunque me duela Pero contigo ya no volveré Carretera, carretera En un solo corazón De eso lloré, mucho sufrí Pero el tiempo y la distancia Quiero olvidarme de ti Amor Que difícil vivir sin tu querer Duele mucho pero que puedo hacer Si te fuiste sin decirme adiós No sabes como sufrió mi corazón Ahora tienes que no eres feliz Que te arrepientes y que me amas a mí Solo te pido que de mí te alejes No lo hagas difícil sacarte de mí Ya no lastimes a mi sufrido corazón Ahora solo quiero olvidarme de ti Te sacaré de ti Te sacaré de mí, ya he sufrido engaño Será tu castigo por tu error Me olvidaré mi amor aunque me duela Pero contigo ya no volveré Te sacaré de ti Te sacaré de mí, ya he sufrido engaño Será tu castigo por tu error Me olvidaré mi amor Aunque me duela Me olvidaré mi amor aunque me duela Pero contigo ya no volveré Te sacaré de mí, ya he sufrido engaño Estudio, bellas producciones Viola ¡Gracias!